Hoy os voy a enseñar a hacer un entrante muy original que queda muy vistoso con la completa ensalada mediterránea de Isabel Para hacer el rulo en el que lo vamos a presentar vamos a comenzar estirando una rebanada de pan de molde sin cortez Apretamos con el rodillo y la estiramos hasta que quede bien finita Nos vamos a ayudar de un rulo de metal para darle forma y hornearlo Así que vamos a cortar tiras del pan de molde de modo que cubran todo el exterior del rulo Apretamos bien las uniones para que se quede pegadito y lo vamos a meter al horno precalentado a 200 grados durante 5 minutos hasta que esté bien dorado Para preparar la salsita con la que lo vamos a acompañar vamos a mezclar 2 cucharadas de mayonesa, 1 cucharada de mostaza la antigua y 1 cucharada de yogur natural Esto es un poquito orientativo, lo vais probando y a vuestro gusto Una vez horneado el pan solo nos queda presentar Ponemos en un plato una base de la salsa, colocamos encima el rulo de pan Rellenamos con la completa ensalada mediterránea, ponemos encima un poquito más de salsa y decoramos con unas hierbas frescas En 5 minutitos tenemos listo nuestro entrante, no me digáis que no ha sido fácil y el resultado como si fuera de restaurante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!